que tal amigos son ustedes y enviamos a este pequeño podcast por aquí estamos platicando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos de la quinera de protoch 782 gracias por acompañarnos que en el protoch inicial bueno las panteras parten favoritas para matar primero en el primer cuarto con un 62.11 por ciento en la quinera sencilla también parten favoritos para ganar por más de seis puntos en un 51.83 por ciento después tengo a los patriotas que están favoritos para ganar por más de seis en un 76.49 por ciento después tengo a los titanes enfrentando a los jefes de cansa si tienen un 45.95 por ciento la gente está tirando que va a ser un partido con diferencia máxima de seis puntos después tengo los empacadores favoritos para ganar por más de seis puntos en un 79.72 por ciento después tenemos a los delfines enfrentados los halcones van en un 49.87 por ciento la gente está tirando que este partido va con diferencia máxima de seis puntos después tengo a los cuervos enfrentados los bengalís en un 53.21 por ciento los cuervos parten favoritos para ganar este partido por más de seis puntos también los carneros parten favoritos muy favoritos para ganar sobre los leones por más de seis puntos en un 87.02 por ciento después tengo que también los reyes parten aquí ligeramente favoritos están en un 45.74 por ciento para que ganen más de seis por más de seis puntos y en un 41.73 por ciento para que quede con una diferencia máxima de seis puntos un porcentaje muy cerrado fíjense después tengo a los bucaneros frente a los osos los bucaneros parten favoritos para ganar por más de seis en un 79.24 por ciento después tengo a los 49 enfrentando a los potros de indianapolis bueno en un 47.02 por ciento la gente está tirando que va a ser un partido con diferencia máxima de seis puntos tengo los halcones marinos sobre los santos en un 46.94 por ciento la gente tira que va a ser un partido con diferencia máxima de seis puntos ligeramente porque los santos están en un 38.47 por ciento y después tenemos el partido 12 bueno el equipo visitante parte muy favorito para ganar su encuentro por más de seis puntos en un 57.23 por ciento y el partido 13 bueno ligeramente favorito el porcentaje de diferencia máxima de seis puntos queda con un 38.89 por ciento y el local quedó en un 35.50 por ciento bastante parejo esos dos porcentajes entonces ahí está chicos estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de la quinidad de protoch 782 cuídense mucho pasa bastante bien hasta luego